Prevenido, listo, ahora, suave, el tiro es suave, pasa, pasa, pierdo, ay no, vio señor, pegó y por nada se queda, siguiente participante, venga Alan ya está listo, Alan toma por favor la taza, prevenido, es suave el tiro, eh, listo, ahora, vamos suave Alan, ahí va, va muy bien, va muy bien, va muy bien, va muy bien, lo tiene, lo tiene, lo tiene, Está en zona señor, está en zona de ganador, cae el papelito y entregamos el premio, viene corriendo directamente ese horno de microondas, ahí se lo entrega, quiero ver ahora, vamos a la repetición, muy bien Alan, perfecto, bien tío señor, bien, aquí brinca, ahí pega, ahí, y ahí cae Te gustó lo que viste, ¿verdad? Entonces suscríbete al canal de Todo o Nada, aquí te esperamos